J.T.O. Tuve que meterle mis dos centavos Porque la calle quiere que suene mago Y no me importa nada si te gusta claro Los héroes siguen en fila como te gato Envidiando mi estilo, mi flow Porque en esta vaina hay quien más que yo Hay muchos que rapean, cantando su balada Pero la diferencia nunca yo dicen nada En esto si doy clase Si tu quieres ven y aprende Tu gata me prefiere, siempre me tenen en mente Y nunca usa dientes O te crees delincuente, conozco un par de tigres Que bregan con machete Y esto no es juego, también tenemos fuego Mejor no hablamos de eso Versace, Versace, ella dice papi Tu brilla más que los demás Con un flow cabrón, matando coletas, con petas Y yo te macrofón Versace, Versace, yo no uso prendas o tengo dinero Pero en esto soy un hijo de puta Y tu lo sabes Vampiro por la noche Tu gata me conoce Sigo matando pistas Un flow bien a lo foco Eso es lo que yo quiero Dinero y las mujeres Ser uno de los mejores Aunque le duela a ustedes Con este flow cabrón Dime quien más que yo Vampiro por la noche No pueden verme En esta pendeja Tu eres ridículo Canta como si no tuvieras tu titículo Versace, Versace Ella dice papi Tu brilla más que los demás Con un flow cabrón Matando coletas, con petas Y tu macrofón Versace, Versace Yo no uso prendas o tengo dinero Pero en esto soy un hijo de puta Y tu lo sabes Yeah Ma, 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 go Ellos lo saben Mañana es otro día Sonando diferente Versace 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 Gracias por ver el video.